sean bienvenidos a un vídeo más de escenas que me animaron curiosidades o cosas que no sabías de hecho así se llama la lista de reproducción esta vez hablaremos de make heroine no osugiru o sea el anime de la arena de las rechazadas del cual para mí fue lo mejorcito de la temporada sin dudas pero ya diré mis primeras impresiones al final de este vídeo recuerden que este vídeo es un curiosidades de dicho anime además de que todo lo saqué de la novela ligera por cierto el anime adaptó los primeros tres volúmenes de la novela bien no había dicho eso empecemos al principio en la novela nos dicen que ya nami es copa e que lemon es de copa b que comari es de copa a y kaiju también es de copa a todos sabemos que ya nami le debe dinero al protagonista porque pidió mucha comida y después no tenía para pagar pero la novela nuestra protagonista nukumitsu no sólo paga lo de ella sino lo que su amigo de la infancia de ya nami también pidió recordemos que éste se había ido al declarar su amor a la chica por lo que no pagó por lo que pidió amana su konami era la profesora a pesar de que ella era una recién llegada profesional definitivamente no está holgazoneando pero eso lo que arruina su horario olvida su material de enseñanza y entra en el aula equivocada de vez en cuando nukumitsu estaba 100% seguro de que les dijo que estudiarán por su cuenta porque se olvidó de imprimir el material cuando nukumitsu esperaba a yanami ésta descendió de las escaleras de arriba él miró hacia arriba sin querer y un par de muslos suaves y blancos llenaron su vista la razón por la que nukumitsu estaba en el club de literatura era porque su primera semana él había visitado el club una vez y le hicieron anotar su nombre ahora resulta que esa hoja era una solicitud para ser miembro por cierto la escena donde aparece yanami me mágicamente y habla con la bronceada en la novela no sucede el diálogo de yanami es dicho por nukumitsu en la novela supongo que el anime cambió esto para hacerlo más gracioso al finalizar cada capítulo en la novela lo que sigue es un interludio donde nos cuentan algo extra en este primer interludio vemos como yanami cocina un bento para nukumitsu pero al prepararlo ella usó una grata empolvada de al fondo del almacén obviamente estaba vencida desde hace dos años pero a ella no le importó e igual preparó el bento para él el erin uno es un cover de la canción love 2000 cantada por hikaru tono seiyu de yanami por si alguno no se dio cuenta lo que estaba por beber lemon era agua con mo una vez en la enfermería cuando konuki la enfermera dice que las manchas en el techo siguen igual nukumitsu pensó que era porque konuki siempre tenía que descansar en la enfermería debido a su cuerpo débil luego cuando creció regresó ahí pero como enfermera de la escuela pero konuki dice que recortaba las manchas por su posición sexual pero no tengo entendido si habla de ella y konami sensei o por alguien más y gracias a esta información cuando nukumitsu se metió a la cama las manchas en el techo también entraron en su vista su cerebro no pudo evitar imaginar a konuki sensei con su uniforme escolar cuando konuki sensei sale de la enfermería nukumitsu vio la cámara de un teléfono que estaba al frente de ellos debajo de la pila de libros sobre la mesa de sensei al parecer ella quería filmar algo pero nukumitsu sólo apagó la grabación lo de yanami y lemon yendo al club en la novela primero hace su visita a yanami y más adelante llega lemon y pasa lo de rechazo en el anime decidieron juntar ambas visitas en sólo una en la reunión del club sukinoki senpai propone escribir una novela y deciden escribir un isekai ya que es lo que está de moda también todos se enteran de que ella es realmente mala estudiando a pesar de usar gafas en la tienda de novelas donde nukumitsu se encontró a komari ésta le dice que está escribiendo una novela es una combinación entre romance y lo oculto y se llamaba las cargas crónicas de la cafetería yaokai es gracioso que nukumitsu sepa tanto de agua y de dónde tomar la mejor en la escuela cuando su nombre literalmente significa agua tibia según yanami la carne de res únicamente puede venir de las américas más exactamente de argentina cuando sukinoki senpai estaba por irse en la novela es nukumitsu quien logra retrasarla tomando sus maletas con fuerza para que ésta no se vaya luego se sientan a conversar aquí es donde la confesión del presidente es diferente en la novela la confesión dice así te llevaré si nadie quiere así que no te preocupes mientras que el anime dice que si ella no se casaba podría quedarse con él obviamente en la novela la confesión fue más ridícula luego de esto ya llegó el presidente en la conversación de estos dos sukinoki senpai dice que las otras chicas de la clases se burlan de ella por no ser linda el presidente siempre salía a defenderla por cierto a estas alturas nukumitsu ya había publicado su novela en línea y ya tenía un comentario este decía la fantasía de un virgen era un comentario hater y había sido komari las tipas que se volvieron de nukumitsu no sólo se volvieron de él sino de yanami también riéndose de que le habían hecho un tolare después del distanciamiento entre nukumitsu y yanami en casa su hermana kayu sabía de todas las chicas con las que su hermano se juntaba ella le preguntó de cuál de ellas era su interés amoroso el cual le respondió que ninguna daba miedo como una pequeña había conseguido toda esa información entre las novelas que compraba nukumitsu tenían los siguientes nombres la primera se llamaba aunque hay una yeka como bonificación del apartamento que alquilé es demasiado cara para alimentarla esta novela trataba sobre una chica de secundaria que huye a la casa del protagonista y comienza a vivir con él aunque en el último volumen la cantidad de heroínas que viven juntas ha aumentado y parece que el personaje principal se verá obligado a vivir aún más frugalmente la siguiente se llamaba los chicos que me llaman pechos planos pueden pisar mierda de perro este segundo título trata sobre el estatus social que se decide por el tamaño de la sopais es una novela de acción shonen con superpoderes basado en un mundo distópico al final del volumen la mejor amiga de la chica principal y ari chan le crecieron hasta la copa c y se convirtió en su enemiga nukumitsu realmente esperaba con ansias la coordinación cuando comari dijo que su novela estaba en el puesto 8 de sus demás votados y que cada vez que actualizaba tenía más puntos en la novela ella da un salto de alegría comari también nos dice que ella y lemon ahora corren juntas lemon la trata bien aunque le hace correr desde las 6 de la mañana pero cuando está cansada lemon la lleva en sus hombros en la escena donde nukumitsu encuentra a lemon cambiándose en la novela fue un poco diferente aquí nukumitsu llega al club y encuentra a lemon estos conversan un rato y aquí lemon se empieza a desvestir mientras hablaban cuando lemon se va del club esta deja su ropa tirada a lo que nukumitsu toma su falda para ordenarla al tocarla él vio que la falda tenía un dispositivo de ajuste a la cintura y él sin querer lo comparó con su cintura todo esto fue visto por comari aquí no estoy muy seguro que pasó en el interludio especial del volumen 1 de la novela pasa lo que les acabo de describir pero luego en el volumen 2 pasa lo que salió en el anime así que no sé si esta escena pasó dos veces o simplemente el especial lo adaptaron a los capítulos kayu dijo que si está saliendo con yanami esta debía de aprender las recetas secretas de la familia nukumitsu comenzando con la sopa de miso y luego la cocina básica japonesa occidental y china la amiga de kayu dijo que la quería así que pensó en casarse con su hermano para así tenerla a ella a lo que kayu se negó diciendo que no la quiere como nesan el editing 2 es un cover de la canción crazy for you cantada por shion wakayama seiju de lemon cuando asagumo-san viene a conversar con nukumitsu el anime lo hacen en un parque pero la novela asagumo-san va a la casa de nukumitsu y conversan en su puerta las luces del cuarto de kayu estaban apagadas pero las cortinas se movían era obvio que andaba espiando después cuando yanami hace poses para la cámara podemos ver que hace la misma pose que de la portada del primer volumen de la novela una hermosa referencia después de que decidieron quedarse en casa de la abuela esta fue muy amable con nukumitsu le prestó su una pijama para que duerma ropa interior limpia y también por la mañana le iba a conseguir un cepillo de dientes la abuela era amable con él porque pensaba que su nieta lemon estaba enamorada de él a lo que nukumitsu lo negó diciendo que esa es otra persona la abuela dijo que su nieta lemon era muy linda y nukumitsu le dice que sí y que es una de las chicas más populares de toda la escuela a lo que la abuela le guiñe el ojo y le dice que mejor se dé prisa como si estuviera insinuando algo después de la cena y después de que yanami acabara con toda la comida nukumitsu llevó a la llena de yanami a su habitación y la acostó en su cama cuando lemon dijo que esa camisa no le quedaba a yanami nukumitsu pensó que esa camiseta no parece demasiado ajustada para que yanami la use no hay manera de que ella tenga un hombro más ancho que él en otras palabras es el busto en el que no encajaba pensó nukumitsu porque no sabían qué cosa botó a sagumo en la basura fue el gps para encontrar a lemon luego en el vería lemon dice que aún le falta hacer su reporte del libro y no sabe cuál elegir por eso tomó una novela diciendo que eso se veía interesante a lo que nukumitsu dijo que se olvide de éste ya que al principio hay una escena en la que el protagonista corre desnudo por la ciudad lemon volvió a elegir otro libro a lo que nukumitsu dijo que ese tampoco es bueno ya que en primera ilustración que es a color el personaje principal es empujado hacia abajo por una loli semidesnuda de 800 años durante esta conversación surge el tema de harry potter lemon dijo que las películas son muy diferentes de los libros ya que las películas harry y hermione no se casan a lo que mitsuki se echó a reír ya que le dio un spoiler falso del libro y ella se lo creyó dos días después de todo lo sucedido cuando nukumitsu está por irse a la escuela kaiju le propone que se fuguen a lo que nukumitsu le dice que no porque prefiere ir a la escuela para aquellos que no saben lo que significa esas chispas que le hizo kaiju pues resulta que los campesinos durante el periodo edo creían que las chispas del penal podrían eliminar las cosas sucias al hacer eso a alguien éste está destinado a ser una bendición para un viaje seguro de camino a la escuela mitsuki le dice nukumitsu que si en algún momento le llega a gustar a alguien que se lo diga inmediatamente ya que planea ayudarlo al llegar a la escuela se encuentra en okomari la cual venía montada en bicicleta y con un casco blanco ella lo había visto con mitsuki y le dijo que primero se juntaba con un delincuente referéndose a hamada y ahora se junta con un estudiante de élite con gafas en su mente komari se está imaginando escenas yaoi luego en la novela hay un especial que se ubica después que nukumitsu llega a su casa luego de haber pasado la noche en la casa de la abuela de lemon ahí éste explica que estaba preocupado por kaiju ya que ella se pone mal cada vez que él pasa la noche fuera de casa una vez en su viaje de secundaria kaiju la había seguido para estar con él felizmente su madre la atrapó en la estación del tren al llegar nukumitsu a casa kaiju lo recibió con un delantal y lo trató como una esposa atrás de su marido cuando recién llega le preguntó si que haya un baño cenar o a ella después de esto nukumitsu va a su habitación a cambiarse ahí encuentra sus novelas secretas en su escritorio novelas que él había guardado muy bien y las novelas tratan sobre hermanitas y sus títulos eran quien decidió que no puedes hacer una comedia romántica porque eres mi hermano cuando bromee diciendo que los hermanos pueden casarse la actitud de mi hermana menor cambió siento que mi hermana y yo no estamos relacionados por sangre pero he decidido fingir que no lo sé según nukumitsu las había comprado porque sabía que iban a hacer novelas populares y no por otra cosa y ahora kaiju las había encontrado y encima he enmarcado algunas páginas al parecer estuvo revisando algunas escenas otro especial es algo extra de la escena donde lemon y yanami están en la bañera ahí lemon dice que yanami ocupa el primer lugar entre las chicas discretas con enormes opais clasificadas entre los chicos del primer año a lo que yanami dijo que si a sowsuke no le gustan los de ella son literalmente inútiles grandes pero inútiles lemon bajó la cabeza con pesar y observó su cuerpo que cayó fuera de esa clasificación cuando kaiju tomó el teléfono de nukumitsu para responder a yanami nukumitsu le dijo que no debe hacer eso que estaba seguro de que a ella no le gustaría que él tomara su teléfono y se ponga a revisarlo pero kaiju dijo que no le importaría además agregó que su contraseña de bloqueo es el cumpleaños de nissan y que ella comparte el almacenamiento de la nube nukumitsu se sorprendió al escuchar eso ya que sus archivos lo puede ver su hermana este le preguntó si no tocó la carpeta que decía materiales de estudio a lo que kaiju sólo sonrió después de comer con komari y yanami nukumitsu fue a una librería él observó un libro que se llamaba un estilo de vida saludable que comienza con una dieta el cumpleaños de yanami se acercaba así que pensó en comprárselo mientras que en el anime hacen galletas en la novela hacen un pastel yanami va a la tienda a comprar ingredientes y aunque no lo crean la que cocino fue con mari y le salió muy bien lemon tuvo la idea de ir con nukumitsu a buscar a cierta sensei para que se encargue de su club pero nukumitsu pensó que mejor sería buena idea ir con yanami a la cual voltean a ver y se estaba ahogando con el pastel que se estaba comiendo así que por esa razón fueron solo lemon y nukumitsu el leen 3 es un cover de la canción feel my soul originalmente cantada por yui por eso es demasiado conocida este cover fue cantado por momoka terazawa seiyuu de komari la escena donde nukumitsu le mira las opades a jimemiya es original del anime cuando aparece la 4k dijo yanami ella y jimemiya se despiden con él con una pose nukumitsu la llamó el dúo 12k cuando nukumitsu acompaña a komari a la biblioteca de hecho él le pide prestado a ayano una bicicleta así él y komari pedalearon juntos hacia la biblioteca cuando las chicas se llevaron a lemon jamada se acercó a nukumitsu y le preguntó si vio algo refiriéndose si le vio algo a lemon a lo cual dijo que sí porque estaba enfrente jamada dijo que lástima porque él no pudo ver nada justo después de decir eso aparece el dúo 12k a sus espaldas y se lo llevaron después todos se encontraron en el salón del club para ayudar de hecho fueron llamados por kaiju ella se había encargado de explicar la situación a todos por eso todos se presentaron en el club y por una extraña razón kaiju tenía el contacto de todos y por trabajar duro kaiju les trajo sushi a todos la razón por la que komari dijo que bajara ese volumen del audio ya hoy era porque aún estaban cerca de su casa y no quería que sus vecinos escucharan eso cuando la presidenta del consejo estudiantil estaba hablando por la altavoz en la novela dice que se puede escuchar el nia de tiara también en el club de literatura estaba regalando pegatinas de pokemon a los niños en la caminata de con kaiju ella dice que él siempre estuvo para ella ella dijo que siempre se preocupó de si kaiju se explicaría cuando kaiju apenas sabía caminar siempre ha estado protegiendo a kaiju por un tiempo kaiju incluso pensó que oni-san era su padre cuando komari llama presidenta nukomizu digamos que en la novela su sonrisa es un poco mejor el volumen 3 de la novela ligera terminó en capítulo 11 del anime por lo que el capítulo 12 pasó a ser un capítulo original aunque otras fuentes dicen que adaptó el primer borrador que el autor hizo de la historia y esto fue todo si se dan cuenta más que todo el anime cambió el orden de algunas cosas y resumió otras no cortó escenas como rochidere así que podemos decir que sí fue una muy buena adaptación el anime sin duda fue lo mejor de esta temporada hace mucho que no me gustaba una comida romántica más que rochidere en macarine sentí que las protagonistas tenían personalidades mucho más marcadas y no las usuales de comedias románticas como la chica rica o la más bonita de la escuela estuvo muy bueno disfruté mucho de las heroinas y espero que haya temporada 2 gracias por llegar al final del vídeo recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el vídeo si les gustó este es el x y me despido hasta la próxima